Hola a todos, KJ el sultán de las apuestas les trae hoy, un día más lleno de buena información deportiva. Ayúdanos a compartir este vídeo, para que llegue a más personas, gracias por tu apoyo. Hola a todos hoy nos fue bien en los regalos. El Victoria Jimaraes lo pegamos a ganar, defendió el fijo y directa del día. En el segundo regalo quisimos arriesgar un poco más con tremenda cuota de 3,80, del Bratislava y estuvimos a punto de pegarla, nos quitaron el empate en el minuto 80, pero bueno era un riesgo que teníamos que asumir, no como otros pronosticadores que solo eran super fijos. Y vamos a marcar pegado el juego de Baltimore, porque ese para mi es un fijo aunque a esta hora que subo el vídeo no ha terminado. Pero vamos a ligarlo aquí, les muestro el parlay de NFL que jugamos hoy, y en el béisbol volvimos a cobrar. Ya contratamos a los informantes de la NBA, ya estamos preparados, para arrasar en ese deporte, y en el hockey, vamos con todo, seguimos marcando la pauta. Como mi primer dato de regalo hoy les vamos a indicar en las grandes ligas, a Yankees, pero en alta vamos a jugarlo más de 11 carreras, este partido debe ser muy productivo para ambos equipos. El cuadro andaluz llega entonado a este duelo tras vencer 0-1 al Granada en el nuevo Los Cármenes, después de empatar 0-0 en el primer tiempo. Aquel duelo fue luchado e intenso en el medio campo, logrando ganarlo gracias a una contra letal. En este momento cuenta con 6 puntos en el campeonato, tras haber vencido 0-2 al Spanyol en la fecha inaugural de la Liga Santander ventaja 0-1 parcial sobre el final de la primera mitad. En esta ocasión se espera que el cuadro andaluz adelante las líneas de manera constante, tratando de aprovechar el desequilibrio de sus jugadores en ataque, o campos, de home, nolito. Lo más probable es que desborde mucho, y que se asocie una y otra vez por el centro del campo, para concretar la victoria, por eso creemos que la doble oportunidad es una fija del Sevilla. Unete ya, a mi página de fan, de Facebook. No pierdas el tiempo, unete ya, mira que por ahí estoy regalando todos los días datos especiales que no doy aquí, ayer dimos dos de baloncesto y hoy voy a regalar, uno de baloncesto y otro de fútbol. Unete a mi grupo de fan y gana con mis regalos. Nos buscas como Datos KJ. Pendientes amigos. Ayuden a difundir este video, para que lleguemos a más vistas y así yo les regalo dos fijos más, todos los días. Pendiente que cuando superemos los 30 me gustan les doy el tercer logro y si pasamos los 40 me gustan les doy el cuarto logro del día. De antemano gracias por todo su apoyo. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!